...de prensa Jorge Tuto Quiroga, delegado presidencial de la defensa de la democracia ante la comunidad internacional. Gracias, buenas tardes, feliz navidad a todas las familias bolivianas, bienvenidos. Quiero responder al presidente López Obrador y a México. Hemos venido respondiendo con deferencia, con respeto, con consideración. Y creo que el señor López Obrador, este cínico sinvergüenza, se pasó de bellaco con Bolivia, porque ha confundido nuestro respeto, nuestra deferencia, con cobardía. Y es bueno que no se equivoque, que no venga a matonear a la segunda presidenta mujer de la historia de Bolivia, Yanine Áñez, que esté hecha de madera veniana que ni se dobla ni se quiebra. Entonces, señor López Obrador, es hora de hablar claro. Usted claramente, usted ha decidido ser el padrino de los tiranos latinoamericanos. Y usted es un cobarde matoncito, porque lo hemos visto pasar vergüenza, arrodillado ante Trump, que le pone exigencias, que lo obliga a deportar a centroamericanos, que le está metiendo inspectores laborales hasta el baño de su departamento. Y usted arrodillado ante Trump, y vergonzosamente arrodillado ante Castro en Cuba y ante Maduro en Venezuela. Tan servil con los abusivos y los autoritarios, y tan matoncito y abusivo con Bolivia, porque nos crees pequeñitos y crees que nos vamos a correr de tus amenazas. Y eres el padrino de tiranos, cobarde ante los gringos y los cubanos, y matoncito con Bolivia, y eres el hombre contradictorio más grande que existe. Tú y tu canciller Ebrard, que está en una candidatura prematura, buscando reconciliarse con los factores de izquierda de México, sabemos perfectamente lo que pasa. Y este señor Ebrard ha decidido hacer campaña a costa de Bolivia, pues aquí nos va a encontrar. Aquí nos va a encontrar. Te voy a decir por qué eres contradictorio. Y a ver, señor López Obrador, si mañana, como sales todas las mañanas, a ver si mañana respondes una por una todas las preguntas que te voy a hacer. Primero, ¿por qué violas las convenciones de asilo? Tanto la de Montevideo como las internacionales señalan que un asilado, tú lo asilaste, Evo Morales, no puede hacer declaraciones de corte político, y menos llamar a o instigar actos de violencia como Evo Morales hizo desde México, convocando a dejarnos sin gasolina, sin comida, a quemarse en cata, que pudo ser un accidente de proporciones mayúsculas y apocalíptico. Y tú permitiste que eso haga Evo Morales desde allá, cuando estuvo allá, violando las convenciones de asilo. Responde López Obrador, ¿por qué permites, por qué permitiste que México se use para instigar y fomentar violencia en Bolivia, contraviniendo las convenciones internacionales? Segundo, López Obrador, responde si puedes, si tienes la valentía, ¿por qué violas la doctrina estrada de no injerencia, habiendo cometido la injerencia más grande que se ha visto de parte de un país hacia otro? Tercera pregunta para ti, López Obrador, cobarde matoncito, ¿por qué tú estás apañando el narcotráfico? México sufre el narcotráfico. Los distribuidores de cocaína más grandes del mundo están en México, Chapo Guzmán, cartel de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación. ¿Y de dónde viene la cocaína? De Sudamérica. ¿Y de dónde viene la principal cantidad de Evo Morales en el Chapare, el productor de cocaína de 35 años, que la manda a la Argentina, que la manda a Brasil y la manda para allá? ¿Y por qué estás, por qué cobijaste el narcotráfico? Con una mano, López Obrador responde, ¿por qué con una mano soltaste al hijo del Chapo y con otra mano cobijaste al productor de cocaína Evo Morales? ¿No te da vergüenza? ¿Por qué? Cuarta pregunta. Cobijaste y asilaste al fraude. Tú, López Obrador, que te la pasaste años reclamando y denunciando que te habían hecho fraude en el 2006 y en el 2012. Nunca lo probaste. Aquí está aprobado, certificado, verificado por un informe de la OEA, un fraude caligráfico manual, un fraude informático, un fraude en Argentina. Una vergüenza. Y tú, cobijando el fraude después de denunciarlo. ¿Por qué? ¿Por qué eres tan contradictorio? ¿Por qué eres tan cínico y tan sinvergüenza? Tú, que eres de México, quinta pregunta, López Obrador, el país del sufragio efectivo, no reelección, no hay reelección en México, nunca, jamás. Y Evo Morales estaba violando la Constitución en su tercer mandato, desconociendo el referéndum, buscando un cuarto. Y tú cobijas y proteges al fraudulento que se busca perpetuar para siempre. No sé, López Obrador, tú vas a postular el 2036 en México a la presidencia por cuarta vez, como estaba intentando hacer Evo Morales, violando la Constitución y el referéndum que votamos acá. A ver si puedes responder eso. A ver si dejas de mandar a tu gente a agredir a Bolivia, a decirnos de facto, cuando tú eres el padrino de los tiranos. Eres una, y no solo, que estás rompiendo las convenciones de asilo, violando la doctrina Estrada, apañando el narcotráfico, cobijando el fraude, arropando al prorrogismo, sino también que estás buscando robarte la CELAC, ya no seas ladrón. La CELAC con tu amigo Castro y Maduro te están pidiendo que hagas una reunión, y tú sin vergüenza estás buscando, cuando Bolivia tiene la presidencia, robarnos esa presidencia pro-témpore, para arrodillar ante tus amigos Castro y Maduro y convocar a México excluyendo a Bolivia, hasta te estás robando eso. Te pasaste de sin vergüenza, y en Bolivia tú pensaste que nos vamos a arrodillar como tú te arrodillas ante Trump en Estados Unidos, como tú te arrodillas ante los Castro. No señor, aquí vamos a abrobrar con firmeza y dignidad. Ahora sales tú y sacas a tu canciller López Obrador. Sabemos en qué año. Gracias. 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 Gracias.